Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de TAC Televisión El día de hoy presentamos el 20 de julio, pero no de hoy sino del año 1944 en Producida Oriental en contexto de la Segunda Guerra Mundial Ya que es en un día como hoy cuando el coronel alemán von Staunfenberg lleva a cabo un atentado contra la vida de Adolf Hitler, del cual él mismo saldrá ileso Los conspiradores serán perseguidos y más de 5.000 personas resultarán ejecutadas Y es que además de los 200 que han tomado parte directa en el atentado, Hitler establecerá la responsabilidad jurídica en las familias de los acusados Los cuales también serán detenidos y ejecutados Si les interesa ahondar en esta historia, les recomiendo ver la película Operación Valkyria protagonizada por Tom Cruise y basada en estos hechos Avanzamos desde entonces hasta el año 1969 Ya que es también en un día como hoy, tras 4 días a bordo del Apolo 11 Es que finalmente el módulo lunar se posa sobre dicha superficie Convirtiéndose Neil Armstrong en el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna Las patas del módulo lunar Eagle solo han deprimido la superficie unos cuantos centímetros debido a la nula gravedad Al respecto, Armstrong señalaría La superficie parece ser de un grano muy fino cuando se ve de cerca Es casi un polvo fino, muy fino Ahora salgo de la plataforma Y a continuación de esto señalaría su histórica frase Este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad A su marcha 21 horas más tarde, los astronautas dejarán una placa con una leyenda diciendo Aquí los hombres del planeta Tierra pusieron el pie en la Luna por primera vez en julio de 1969 d.C Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad El regreso exitoso de la tripulación a la Tierra tras 8 días de misión Marcará el triunfo definitivo de Estados Unidos por sobre la URSS en la carrera espacial Avanzamos desde entonces hasta el año 2015 Ya que es también en un día como hoy cuando los dirigentes de Estados Unidos y Cuba Es decir, Barack Obama y Raúl Castro respectivamente Restablecen las relaciones diplomáticas de ambos países Recordemos que éstas se encontraban rotas desde 1961 Casi desde el inicio de la Revolución Cubana Poniéndose así fin a 54 años de hostilidad entre ambas naciones Y es que si bien Cuba sigue siendo un país socialista hasta el día de hoy Su rol en la economía mundial es tan ínfimo Y al mismo tiempo el hecho de que la Guerra Fría haya terminado ya hace décadas Hace insostenible este eterno conflicto entre ambas naciones americanas Y hasta aquí las efemerides del día de hoy Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario Por las pantallas de Tech Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!